hola city pobladores, espero tengan un grandioso día, ya hablamos de los animales de río y en esta ocasión veremos su secuela, por lo que aprendamos que animales salen en la película de río 2, estás en city animal, tu canal de youtube donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete y yo sé que lo harás ya que descubrirás cómo cuidar a los animales, comencemos con el vídeo. debido al éxito que presentó la primera película animada de los famosos guacamayos azules, en el 2014 blue sky estudios estrenó su secuela, la cual nos trae de vuelta a blue y a perla, con un agregado extra, donde ya son padres de 3 inquietos polluelos y con todo el conjunto de personajes que vimos anteriormente, estos van al indomable amazonas, ya que linda y tulio acaban de hacer un descubrimiento de una población de guacamayos azules, así que deciden moverse de río hasta las selvas armazónicas, en donde se topan con diferentes contratiempos, desde la adaptación a una nueva vida, la discriminación por parte de sus congéneres y por desgracia un gran mal que afecta en la vida real al amazonas, la deforestación indiscriminada, la cual nos trae muchas especies, cabe aclarar que la mayoría de los personajes animales que salen en el filme anterior, no los veremos en este contenido, pero en esta secuela la cantidad de animales viene con un surtido muy amplio. el primero es una ave muy amarilla, que está en plena fiesta para recibir un nuevo año, el cual tiene un pico grande y curvo en forma de garfio, este se trata de un guacamayo guaruba, viven en la porción central del amazonas y son endémicas de la porción de brasil, miden 34 centímetros y se encuentran en estado de vulnerable, por la deforestación y su captura por el tráfico ilegal. hay varias aves en plena fiesta de carnaval, entre ellas se encuentra un turpial amarillo, viven al noroeste de sudamérica, les predomina un color amarillo y en los ojos parece tener un antifaz negro, llegan a medir unos 20 centímetros y se alimentan de insectos, anidan en zonas abiertas, en las copas de los árboles, grietas y demás, se encuentran en preocupación menor. un ave que llama mucho la atención en el festival es un cabezón de loreto, son aves muy coloridas con un color negro, rojo y blanco, sobre todo estos colores destacan en sus cabezas, por los patrones que presentan, llegan a medir unos 19 centímetros, estos no viven en brasil, lo cual es un error, ya que solo son endémicas de perú, en específico se encuentran en el parque nacional cordillera azul, solo en la cima del pico, están en estado de vulnerable, tocando un tubo con sus picos a la par del ritmo podemos ver a un par de aves que a mi entender se parecen a una coqueta verde, aunque por su penacho en la nuca podría ser otra especie de colibrí, están en el amazonas, encontrándose a una altitud encima de los mil metros, se encuentran en preocupación menor. otra ave que se mueve muy bien y que destaca, presenta un color negro y las plumas de su cabeza parecen formar un afro de plumas, tienen un pico pequeño y se trata de un pajuil colombiano, los cuales son aves que solo viven en colombia, siendo endémicas de este país, donde está muy fragmentada su población, son aves grandes que llegan a medir unos 92 centímetros, estas no pueden volar, pero si revolotean, estando emparentados con los gallos, se encuentran en peligro crítico de extinción, calculándose menos de 1500 individuos, esto por la deforestación y la caza que se les ha dado. en un cohete a punto de estallar podemos ver a la niñera de los hijos de perla y blue, que no está haciendo bien su trabajo, por su color verde es probable que se trate de una tangara verde olivo, viven al sureste de brasil, por lo que es un ave endémica de este país, llegan a medir unos 19 centímetros, se alimentan principalmente de insectos y a pesar de encontrarse en preocupación menor, su población ha ido disminuyendo. en un árbol podemos ver a una familia de primates con una cola larga y prensil, sumado a que sus fosas nasales tienen una abertura lateral, por su forma y color se trata de un mono ardilla, estos viven en la porción norte y centro del amazonas, llegan a medir unos 72 centímetros, sin contar su cola, que es igual o más larga que su cuerpo, pasan mucho tiempo en los árboles y por sus colores se asemejan a las ardillas, se encuentran en preocupación menor. también vemos una de las aves más exóticas y poco conocidas, tiene un plumaje particular y se trata de un oaxil, viven en gran parte del amazonas, llegan a medir unos 75 centímetros y son aves únicas, las cuales se les considera un ejemplo vivo de la transición entre los reptiles y las aves, ya que los polluelos al nacer presentan garras en las alas, son folívoros y se encuentran en preocupación menor. en un río de amazonas podemos ver a un pez que se devora una mariposa, este tiene un enorme tamaño y se trata de un pirarucu, son peces de agua dulce que comúnmente llegan a medir 2 metros, pero hay reportes de individuos que alcanzaron los 4 metros, esto es muy raro, presentan escamas flexibles, en el pasado esta especie se vio muy afectada por la sobrepesca, pero ahora está muy regulada, se desconoce su estatus de población. un motivo de que tulio y linda se encuentren en el amazonas, es para liberar un ave que fue capturada, esta nos dicen que se trata de un corcovado común, están emparentados con las codornices, aunque su color no es rojo como lo muestra el film, llegan a medir unos 29 centímetros y están en el amazonas como también se encuentran en centroamérica, pero son sumamente escurridizas entre la maleza, se encuentran en preocupación menor, pero su población está disminuyendo por la perdida de su hábitat debido a la transformación de la región para la ganadería. entre los peces que podemos ver, también salen unos que tienen una reputación de asesinas y esas son pirañas panza roja, esto lo podemos saber ya que en el vientre presentan un color rojo, estas viven en los ríos y lagos del amazonas, llegan a medir unos 35 centímetros, pero rara vez superan los 50, se le ve por los medios como un enjambre hambriento que puede comerse un animal vivo y dejarlo en los huesos en pocos segundos, esto es completamente falso y lo que muchos ignoran es que también son frugívoras, no se ha estipulado un estatus poblacional, pero son muy populares en la acuacultura, como hay muchas aves tiende a ser muy difícil identificarlas, además de que en esta película tienen la costumbre de cambiar el color para volverlas más llamativas, una que podemos ver con esta condición es una garza, que puede ser una garza cuca, ya que coincide con su forma, pero puedo estar equivocado, estas aves tienen una gran extensión en sudamérica, sobre todo evitan estar en las periferias de la cordillera de los andes, llegan a medir 1 metro 30 centímetros, por lo general consumen peces que capturan parados sobre los cuerpos de agua con su pico, están en preocupación menor. hay un ave muy llamativa, que puede inflar su pecho y aporrearlo como un tambor, esta se trata de una fragata pelágica y tienen esa conducta para atraer a una pareja en época de reproducción, estas no viven en el amazonas, un error, ya que están en el océano pacífico principalmente, miden hasta un metro y son los machos los que presentan esa singular bolsa en el pecho de color rojo, se encuentran en preocupación menor. durante el viaje de blue y su familia en la vida salvaje, estos se les ve montando un ave enorme que también presentan una coloración morada, estos son el ñandú común, es el ave más grande de américa, ya que llegan a medir un mínimo de 1 metro 40 centímetros y a pesar 27 kilogramos, son aves que no pueden volar pero son muy veloces, están en casi amenazados y podrás aprender de esta ave con más información gracias al vídeo en la tarjeta. también hay un insecto muy bonito, estas son mariposas, pero para serles sincero hay muchas especies de ellas y encontrar precisamente cual es, es muy complicado. la más cercana que vemos se trata de un ala larga de isabella, son lepidópteros de unos 9 centímetros de envergadura y se pueden encontrar desde méxico hasta la cuenca del amazonas, no se les ha censado. como una especie de villano que la verdad parece estar siendo coaccionado por pepillo, tenemos a carlitos, el cual es un tamandú amazónico, estos tienden a ser capturados en la selva del amazonas con el fin de atraer a los turistas a los puestos para que la gente vaya a comprar, llegan a medir unos 88 centímetros, se encuentran en preocupación menor y podrás descubrir más de ellos con el vídeo en la tarjeta. gaby es otra especie de villano, la cual está perdidamente enamorada de pepillo, la cacatúa, hasta ellos mismos hacen un chiste sobre el desagrado de esta situación, esta es una rana muy llamativa y de color morado, y es una rana imitadora venenosa, ya que al principio piensa que es una rana dardo, pero por el contexto resulta no serlo, aunque a pesar de que se mencione de que no son venenosas, si lo son, en menor medida, este veneno lo obtienen al comer algunos insectos y su organismo moviliza estas toxinas a su piel, mientras que en cautiverio estas ranas no son venenosas, se desconoce su población. entre los villanos que en verdad son malos y que se asocian con los humanos, hay un pequeño primate que parece muy viejo porque tiene un bigote blanco y tupido, este no es otro que el legendario titi emperador, estos viven en las tierras bajas del amazonas, en su porción oeste, llegan a medir unos 35 centímetros y al ser muy pequeños y por su particular pelaje del rostral, tienden a ser traficados, se encuentran en preocupación menor. cuando blue descansa su primera noche en el amazonas, una araña enorme lo despierta y lo aterra de forma justificada, ya que se trata de una tarántula goliac, o al menos eso puedo ver por los colores y tamaño, esta es la araña más grande del mundo, ya que miden 30 centímetros tomando en cuenta sus patas a lo largo, estas son conocidas por su capacidad de cazar aves, ya que se postran sobre sus patas traseras y las capturan con sus pedipalpos delanteros y sus colmillos, se desconoce su estatus poblacional. como no podrían dejar de lado al roedor fachero icónico de sudamérica, los cuales se están audicionando para el carnaval, estos son capibaras, son el roedor más grande del mundo, ya que miden 1 metro 30 centímetros, tienden a formar grupos, son excelentes nadadores y se encuentran en preocupación menor, además descubrirás más de este fachero en la tarjeta. dormido en un árbol antes de audicionar, para después despertar y rapear velozmente, tenemos a un perezoso de garganta pálida, llegan a medir unos 55 centímetros, son animales arboricolas de la selva tropical, que viven desde venezuela a brasil, a pesar de tener movimientos lentos y calculados, cuando lo amerita pueden tener una rápida reacción, se encuentran en preocupación menor, pero se han visto muy afectados por la deforestación, debido a que son muy dependientes de los árboles. rockeando y haciendo headbanding, ya que tienen un plumaje muy largo en su cabeza, podría decir que se trata de una coqueta crestirrufa, aunque no estoy muy seguro, son colibrís muy curiosos por su penacho, estos viven en varios países de centroamérica y sudamérica, con una población fragmentada, miden 7 centímetros, con una envergadura de 4 centímetros, buscan néctar de las flores de verbena, están en preocupación menor. haciendo capoeira de forma muy lenta, vemos unas tortugas grandes, la verdad pienso que se trata de una tortuga llamada cabezona, viven desde brasil a ecuador, encontrándose en el amazonas, son únicas en su género, tortugas acuáticas que se encuentran en estado de vulnerable. dando un concierto de música clásica, vemos un grupo de pequeños insectos voladores muy conocidos, parecen ser mosquitos tigre, ya que son de los más comunes, estos tienen una distribución muy amplia y se ven muy limitados por el frío, llegan a medir un centímetro, su proboscide es muy larga y especializada para picar, además su característico y molesto zumbido, lo realizan con sus alas para saber si el animal al que van a picar está dormido, su población está muy estable y su saliva puede transmitir enfermedades. hay un ave con un pico muy largo y con un color verde, sumado a que tiene una cresta puntiaguda, a mi parecer es una coqueta crestiblanca, también son del grupo de los colibrís, aunque se encuentran desde costa rica hasta panamá, se encuentran en preocupación menor. también podemos ver a un mamífero muy curioso, ya que presenta una trompa y para hacerle justicia a los vídeos donde sale este animal, se trata de un tapir amazónico, ya que estos presentan una crin por encima de su cuello, estos tienen una gran distribución en el amazonas, son excelentes nadando, presentan colmillos que son un remanente de sus antepasados, ya que son herbívoros, se encuentran en estado de vulnerable. vemos a un gran felino demostrando lo duro que es la selva, sobre todo el amazonas y es uno de los mayores, es el mítico jaguar, el cual presenta melanismo, por eso tiene un pelaje negro y a estos individuos se les llama panteras, que también es una condición medianamente común en los leopardos, es el felino más grande de américa, tiende a ser oportunista, ya que cazan a cualquier especie que puedan, no importa si son pequeños o casi de su mismo tamaño, se encuentran en estado de casi amenazado. también se nos presenta una rivalidad entre guacamayos, ya que parte de la selva es dominada por una especie, donde destaca felipe, estos tienen un color rojo pero en sus alas hay una porción verde, por lo que son guacamayos aliverde, estos viven desde panamá, colombia, ecuador, perú, brasil, entre los países del norte de sudamérica, llegan a medir unos 95 centímetros, forman enormes parvadas y cuando se topan con otro perico guacamaya, lo pueden matar, se encuentran en preocupación menor. un guacamayo es confundido por blue por sus colores y casi es aniquilado por pepillo, pero al verlo mejor resulta que tiene un plumaje amarillo en los cachetes, este se trata de una guacamaya jacinto, estos viven en brasil y en bolivia, justamente en la porción del amazonas, pero su población está muy fragmentada, llegan a medir un metro y es el citácido volador más grande del mundo, su dieta principal consiste en nueces, se encuentran en estado de vulnerable. durante su entrenamiento para adaptarse al amazonas, blue es puesto contra un grupo de caimanes, por su color oscuro y localización se trata de un caiman negro, es la única especie viva de su género, viven en los cuerpos acuáticos de la selva manzónica, pueden llegar a medir 4 metros y esto los vuelve uno de los depredadores más grandes de la región, su color le ayuda a camuflarse y a calentarse más con el sol, se encuentran en preocupación menor, pero esto es variable en las diferentes regiones. una enorme serpiente que está en los árboles provoca el destino final del villano, es una anaconda amarilla, también alcanzan unos 4 metros de largo, las más grandes, tienen diferentes poblaciones a lo largo de esta selva, viajan y se alimentan en aguas poco profundas, llegan a capturar especímenes grandes como venados, a veces descansan en las ramas, los datos son insuficientes para su clasificación poblacional. todos adoran a los delfines, pero muy pocos saben que hay diferentes especies de ellos y uno de los que están en mayor peligro es el delfín rosado y en esta película hace una aparición, tienen un tamaño de 2 metros de largo, su hocico es muy alargado, presentan una frente muy predominante y su aleta dorsal es muy pequeña, están en una extensión muy amplia de los cuerpos de agua, ya que ellos son enteramente acuáticos, pero requieren de respirar aire, se encuentran en peligro de extinción y para que puedas aprender más de este mamífero acuático de agua dulce, te dejo su documental en la tarjeta. también hay reptiles venenosos en la selva amazónica y vemos una serpiente loro o loro machaco encima de linda, estas serpientes arborícolas y se arrastran por los árboles y ramas de la región, llegan a medir un metro y son venenosas, ya que tienen una hemotoxina, que si la mordida ocurriera en la lejanía, es probable que una persona no viva, no tienen una población sensada. durante la disputa entre ambos citácidos, aparece un ave que la verdad no entendí bien su papel, por sus colores se parece mucho a un saltarín de cola de alambre, viven en la región occidental del amazonas, entre perú, ecuador, colombia y venezuela, llegan a medir unos 11 centímetros, presentan un fuerte dimorfismo sexual, los machos coinciden con los colores que vemos, mientras que las hembras son de un tono marrón, se encuentran en preocupación menor. entre los cronistas del partido, hay un mamífero con un pelaje muy espinoso, además de contar con una nariz muy ancha, se trata de un puerco espina arborícola, los cuales viven desde el sur de méxico, hasta el norte de argentina y uruguay, por lo que también habitan en el amazonas, donde escalan árboles y para ellos ayudan de su cola que es prensil, alcanzan un metro de largo y se encuentran en preocupación menor. por desgracia uno de los jugadores sufre un accidente y es llevado por uno de los camilleos voladores, por sus particulares plumas largas en la nuca, es probable que se trate de una garza pileada, aunque sus colores no coinciden del todo, estas están muy distribuidas en el centro de sudamérica, región predominada por el amazonas, presentan un rostral en conjunto de su pico de color azul, con unas plumas amarillas en el cuello, llegan a medir unos 59 centímetros y se encuentran en preocupación menor. ya por último quiero volver a hablar de la especie emblemática de la película, donde uno de los que más destaca es eduardo, un guacamayo padre de perla, este es un guacamayo especifico, la película deja claro que estos tienen una población considerable en estado silvestre, por desgracia en la actualidad esto no ha pasado, todos los especímenes que quedan con vida, están en cautiverio para su conservación, calculándose solo 110 congéneres en distintas instalaciones, son aves que vivían en brasil y por la destrucción de su hábitat por la tala ilegal, estos se encuentran en estado extinto en libertad, ojalá la película sea un presagio, que muy a lo profundo del amazonas exista una población, esto podría salvar a esta especie, una película que nos muestra un mar de diferentes especies, sobre todo aves, la mayoría están muy bien estudiadas, por lo que vale la pena echarle un vistazo, esos son los animales que podemos ver en la película río 2. si te gustó el vídeo, mi querido city poblador, déjanos un like y comparte el contenido, eso nos ayudaría mucho, aunque no lo creas. demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreons, sus aportaciones nos ayudan a mantener este proyecto y debemos agradecerles de corazón a todos. en esta parte podrán ver los animales que podemos conocer en encanto, aquí se mostrará el último contenido publicado, suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal city gamer donde conocerás de videojuegos asombrosos, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo.